Nos encontramos hoy de mañana, viernes 26, jueves 26, en Paysandú. Con este cartel, Larraña Gavidal, diputado, una nueva mirada para Paysandú. Nos sorprendió, realmente. Lista 22. Arrancó fuerte la campaña los últimos 30, 31 días. Ahora cuando se ponga el semáforo en verde, vamos a ver mejor. Por favor, el cartel que promueve a Larraña Gavidal como diputado seguramente va a tener una dura lucha con Farinha, de la lista 51, el candidato del intendente. Así amaneció Paysandú, por lo menos, para nosotros. Aquí en la intersección de Bolívar Artigas y Avenida España.